Báilalo, báilalo Bumpa near the bumpa near the baseline Confident you never get the climb Man come off and beg your take time Fancy and Steph London Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Mezclando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pillas yo te lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Calipso Un, dos, tres Calipso 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 Con ese ron en tu boca Los tan poquitos Pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres Tó, tres Tó, tres Tó, tres Tó, tres Tó, tres Tó Tó La noche te dán Estrella en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de noche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré cariño Si tú te quedas conmigo Hablándome hasta mañana Corremos el riesgo De despertar en mi cama Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, cuatro Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré ¿Qué es el cabello de la verdad? ¡Cantando en eso! ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Cantando en las 2 semanas! ¡Con quién un saludo!